Buenas tardes. Desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, les damos la cordial bienvenida al segundo seminario virtual de Derecho Penal. Antes de comenzar, se les recuerda que puedan realizar sus preguntas en el transcurso de la conferencia, en la casilla de preguntas y respuestas que aparece en su pantalla. Las mismas serán respondidas por la persona expositora al final de la conferencia. Asimismo, se les informa que las licencias webinar no permiten activar la cámara ni el micrófono. Es por esta razón que no le salen las opciones. Sin más, le doy la cordial bienvenida al doctor Alfredo Chirino Sánchez, decano de la Facultad de Derecho, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica y ex juez de apelación de sentencia penal, quien nos presenta el tema Imputación Objetiva, capacidad de rendimiento de esta teoría en el estado actual de la jurisprudencia costarricense. Adelante, don Alfredo. Muy buenas tardes, estimados y estimadas participantes de este webinar. Por supuesto, un saludo muy cariñoso para las compañeras y compañeros del Instituto de Investigaciones Jurídicas, muy especialmente su señor director, don Gustavo Chang, quien tuvo la feliz iniciativa de tenerlos aquí, hablando sobre diversos temas relacionados con el derecho penal, la política criminal y otras cuestiones que son de gran trascendencia para el debate no solo nacional, sino también internacional. Cuando fui invitado originalmente para participar en este evento, se me ocurrió que podría ser importante y trascendente hacer un análisis de la jurisprudencia costarricense y ver cómo se inscribe ahí algunos esfuerzos que han hecho los jueces, juezas, magistrados, magistradas, por posicionar el tema de la imputación objetiva como una forma de solución a los problemas de causalidad y de imputación del resultado en los casos que son sometidos a consideración de los tribunales. ¿Por qué es importante ese tema? Me parece que es importante porque aun cuando la teoría de la imputación objetiva es cualquier cosa menos una teoría unitaria, sino que es más que todo una especie de aglomeración de conceptos y de criterios con los cuales se resuelven problemas de causalidad, cada vez más es utilizada por los tribunales y en algunos casos de manera poco feliz para resolver temáticas que son muy relevantes para la vida y el destino de ciudadanos y ciudadanas que se enfrentan a la justicia penal. De la misma manera, me parece que es importante para la justicia, para la justicia penal de cualquier país y especialmente para la nuestra, que los fallos judiciales tengan algún grado de determinabilidad, de previsión de los resultados de la interpretación y aplicación de la ley penal y por supuesto la utilización de teorías y cuando éstas vienen de otras latitudes y son, como se suele decir, tropicalizadas, es decir, adaptadas a la situación jurídica de los países, sin duda alguna se dan ahí, siguen ahí generando, digamos, debate y discusión. Creo que en esencia lo que corresponde a la temática que hoy nos abarca es precisamente tratar de ver cuál es su capacidad de rendimiento. Usualmente cuando uno plantea que va a analizar una capacidad de rendimiento de la teoría, de una postulación conceptual, de un aspecto puramente científico, lo que uno trata de observar es cómo esa teoría puede rendir resultados prácticos para los problemas que usualmente son sometidos a una determinada área del conocimiento del saber. Cuando se trata obviamente de la jurisprudencia y de casos vivos que se están generando constantemente en la realidad judicial, pues nos encontramos que hay una potencialidad muy grande de que la capacidad de rendimiento de una teoría sea baja, hay una potencialidad muy grande de que una teoría en específico no resuelva satisfactoriamente la mayor parte de los problemas y podría resultar también contradictoria o contraproducente con respecto a el estado de la cuestión de la interpretación y del análisis que hace no sólo la jurisprudencia, sino también la doctrina del país o de la región donde ésta tiene lugar. Bien, posicionado el tema, ¿verdad? Que vamos a hablar sobre la teoría de la imputación objetiva y que vamos a medir su capacidad de rendimiento, lo vamos a hacer con, digamos, la casuística que buenamente puede encontrarse a través de los buscadores de jurisprudencia que están a disposición de todos y de todas, entre ellos el sistema Nexus, ¿verdad? Que es un sistema de búsqueda libre, muy poderoso y por el cual se le puede llegar a muchos fallos interesantes. Comencemos entonces la conferencia de hoy, la cual quiero dedicar muy especialmente a los jueces y juezas de este país que hacen un gran esfuerzo todos los días por aplicar estas teorías y donde corresponde y es necesario desde la academia, desde el lugar en donde se enseña derecho, tratar de analizar esas propuestas, esos mecanismos de análisis para tratar de ofrecer por lo menos desde afuera una visión que sea útil y que sea además realizable para los jueces y las juezas que se enfrentan cotidianamente a problemas sumamente complejos. Comencemos diciendo que la imputación objetiva es, como lo han planteado autores muy importantes, este, como el autor Hirsch, este, Karl-Heinz Kürsten, el mismo Jacobs, Junter-Jacobs. La teoría de la imputación objetiva es mucho más una teoría de la causalidad jurídica, ¿verdad? No es una teoría de la causalidad física. Como ustedes saben, uno de los grandes problemas a los cuales los juristas nos enfrentamos es cuál teoría de la causalidad va a ser usada para determinar la relación entre una acción y un resultado. Y esa decisión es usualmente radical y trascendente para poder tener en términos verdaderamente prácticos una solución a un problema de interpretación de la ley penal. al igual que sucede en otros ordenamientos jurídicos, el ordenamiento jurídico costarricense no escoge una específica relación de causalidad. A diferencia de otros países donde, este, recuerdo vagamente el artículo 10 del Código Penal de Guatemala que hablaba de la relación de causalidad, ¿verdad? Este, el nuestro no tiene una específica referencia a la relación de causalidad. Tenemos un artículo 30 que abarca el dolo y la culpa, pero el, el, el preciso problema de la relación de causalidad no está resuelto en el Código. Y, y está bien y no hay ningún problema de que sea así porque en general será el intérprete y tomando en cuenta los problemas a los cuales someta, digamos, su análisis, habrá teorías de la causalidad disponibles, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que la teoría de la causalidad que utilicemos, y aquí no me refiero a la teoría de la causalidad jurídica, sino a la teoría de la causalidad física que utilicemos, tendremos que hacerle correctivos. Por ejemplo, este, en, en términos de causalidad física, bueno, sería las teorías que explican por qué algo sucede, por qué se produce un determinado efecto a partir de una acción. Entonces, ya ahí estamos tratando de reconstruir el problema del derecho penal, el problema de qué es el destino, digamos, de una específica acción, qué es lo que el autor quiso realizar con su acción y qué se produjo en el mundo de la vida. Entonces, explicar ese traslado entre la acción y lo que el sujeto programó de su acción y la generación de ese resultado, pues, viene a ser la esencia, digamos, de esa, de esa cuestión de la causalidad física. Eh, junto a ello, se presenta otro tema que es muy importante, que es el tema de la subjetividad. Eh, como ya lo decíamos, estamos tratando de unir dos componentes, el componente de acción, de conducta, y el y el componente de resultado U o EFE. Entonces, entre ellos dos, hay un nexo, y ese nexo es obviamente el nexo de causalidad. Pero, desde el punto de vista de una imputación subjetiva, ya no objetiva, sino subjetiva, tenemos un sujeto actuante que escoge, programa, hace suya una determinada causalidad para producir un resultado, que puede ser el resultado muerto. Yo quiero matar a mi enemigo y, y a través de una programación criminal, yo organizo que sea por vía de una muerte por envenenamiento, u organizo que sea una muerte por vía de un disparo, eh, de arma de fuego, o, u organizo que sea, o aparente ser un accidente, y entonces organizo todos los elementos de esa causalidad para que ese resultado se produzca. Entonces, hay un componente subjetivo en la imputación. No todo es objetivo en imputación. Entonces, eh, vista las cosas de esa manera, eh, la, la, la cuestión de la imputación objetiva, que como su nombre lo indica, pretende ser objetiva sobre los problemas relacionados con la causalidad, involucraría también aspectos de imputación subjetiva. Hace algunos meses, cuando, eh, me propuse en otro evento organizado igualmente por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, muy importante también, por ahí debe de estar circulando la charla, eh, tratamos de analizar este problema de la, de la relación de causalidad y de la acción, eh, imprudente, los, los delitos culposos, ¿verdad? Y entonces decíamos en aquella ocasión, quiero rescatarlo ahora, que la afirmación, eh, de una específica producción de un resultado a partir de una programación subjetiva de esa, de esa causalidad, puede deberse a que el sujeto conoce y hace suya esa causalidad, pero bien puede producirse por un desconocimiento, eh, por una falta de capacidad de previsión del sujeto sobre la causalidad que va a producir el resultado. Y ahí sí que el elemento, eh, previsibilidad y el elemento evitabilidad tienen una enorme importancia. Cuando hablamos de imputación subjetiva y de cara específicamente a los delitos imprudentes, esa tipicidad subjetiva está referida precisamente a las capacidades de previsibilidad y evitabilidad del autor. Dicho eso, pues, eh, habría que decir que la teoría de la imputación objetiva evoluciona, eh, a partir de una aplicación original, este, eh, de Karl Lahrens al, al derecho privado y, este, con los, eh, digamos, adaptaciones, este, que hace un autor de apellido jurídico a el derecho penal. Desde que se da ese traslado de la, de la jurisdicción civil a la jurisdicción penal y, y la resolución de casos del derecho privado a la resolución de casos en el derecho penal, pues, se da un gran trecho. Y al mismo tiempo que se produce esa traslación, eh, se da un paso entre el derecho penal desde el ontologismo, ¿verdad? Principalmente manifestado por los aportes de la escuela finalista y de el autor Hans Belser, pasamos ahora, pues, a, a vivir un, un, un renacimiento del normativismo, del normativismo penal, representado principalmente por las teorías funcionalistas, ¿verdad? Eh, así denominadas, eh, eh, el funcionalismo ortodoxo de, 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 eh, eh, de Roxin y el funcionalismo relativo, eh, perdón, el funcionalismo absoluto de, de, de Jacobs y el funcionalismo relativo de Roxin, que es un funcionalismo más orientado hacia la política criminal. Entonces, vivimos una época donde hoy conviven teorías de la acción muy viejas, eh, todavía hay gente que, que utiliza la vieja separación entre finalismo y causalismo, eh, muy vieja, ya superada, incluso en las, en los planteamientos pos, en funcional, pos finalistas, hay, eh, entrada de, de planteamientos funcionalistas y, este, digamos, la discusión hoy importante es sobre, este, aspectos del normativismo. Y dentro de esos conceptos normativos está el tema de la causalidad jurídica que tiene que estar fundada, pues, en criterios normativos. Los juristas no inventamos, obviamente, la causalidad, ¿verdad? La causalidad existe, preexiste incluso a la conducta, este, pero nosotros los juristas no creamos la causalidad, la causalidad existe, ¿no? De hecho, ya se decía en tiempos de Belser, la causalidad sucede, la causalidad no la producimos, la causalidad sucede. Entonces, ¿qué pasa con la causalidad? Bueno, no es un concepto del derecho penal, pero los tipos penales, eh, absorben un determinado tipo de causalidad. Por ejemplo, las, las causales que agravan, que califican el homicidio son específicas causalidades en algunos casos, como es la muerte por envenenamiento, que es, eh, una agravación de la, del delito de homicidio, eh, por vía de una forma cruel y, y muy degradante, matar a un ser humano, como es, eh, suministrar de manera insidiosa una sustancia venenosa, ¿verdad? Entonces, obviamente que las, las tipicidades absorben determinada, eh, en algunos casos determinado tipo de causalidad, otras trabajan con una causalidad más genérica, pero algunas son específicas. Entonces, tomando en cuenta esa causalidad genérica o específica que a nivel del tipo penal se, se, se acepta y que el legislador ha previsto, entonces tenemos una causalidad normativa. Entonces, eh, juntemos a esa problemática del normativismo, la temática del funcionalismo, nos enfrentaremos entonces a una discusión muy importante entre fines y funciones del derecho penal, ¿verdad? Dos, dos temas que, que para mí siguen siendo muy trascendentes, es decir, no, y no pertenecen, digamos, a las primeras clases del derecho penal, ¿verdad? Sino que son reflexiones que la filosofía del derecho sigue planteándose hoy. Eh, ¿cuáles son los fines y cuáles son las funciones del derecho penal en una sociedad democrática? Tienen hoy, siguen teniendo hoy y seguirán teniendo en el futuro, eh, un debate importante que hay que hacer. Entonces, eh, bueno, alejándonos un poco de esa discusión filosófica muy importante que habrá que hacer, eh, en algún otro momento, habrá que pedirle al Instituto de Investigaciones Jurídicas, que nos abra un espacio para hacer un debate sobre esos temas de filosofía del derecho. El tipo penal, entonces, tiene, este, dos importantes, este, cuestiones que deben de ser dilucidas, ¿verdad? De cara a nuestro esfuerzo por encontrar, este, de la capacidad de rendimiento lateral en la imputación objetiva, que es precisamente la causalidad, entendida como ese nexo entre la acción y el resultado, y la imputación, ¿verdad? El concepto de imputación es, eh, un poco complejo, este, de explicar, aunque sus efectos son sencillos, ¿verdad? Porque la imputación es, eh, realmente la, la acción y efecto de hacer de una persona que ha realizado una conducta, la producción de un determinado resultado. El que esa imputación sea exitosa, que yo le pueda imputar a una determinada persona el haber causado un específico resultado, es producto de un análisis, ¿verdad? De categorías que son, por supuesto, sucesivas. En primer lugar, la causalidad, que ya dijimos, es muy importante para la relación entre conducta y resultado, y por supuesto, si esa conducta que hace suya una determinada causalidad, realmente puede predicarse de ella que es producida por un determinado ciudadano. Eso es muy claro, por ejemplo, en los delitos de resultado, ¿verdad? En el homicidio, nuevamente, ¿verdad? Yo, eh, deseo matar a mi enemigo, lo enveneno, muere al resultado del veneno. Entonces, hay, hay una programación de una causalidad, muerte por veneno, una acción que anticipa un resultado, que es la producción de la muerte, y esa muerte que se traduce, precisamente, en lo que el autor programó, que fue la muerte por suministro insidioso de veneno. Claramente, entonces, en ese contexto, claramente, en ese marco de referencia, estamos frente a el uso de ese par de conceptos fundamental, causalidad e imputación. En los delitos culposos, pues, este, el debate es mucho más complicado, lo vamos a ver ahora de la mano de una sentencia, de lo que fue nuestro extinto tribunal de casación, en donde entran en este debate, sobre qué es esencial en la relación causalidad e imputación, qué es esencial para tomar en cuenta a la hora de decidir entre el dolo y la culpa, qué se toma como importante para saber si hubo participación o no de la víctima en la producción de un resultado, etcétera. Pero, para los efectos, es muy importante decir que acción y resultado deben, se encuentran, digamos, como un par lógico y un par de análisis siempre presente. Lo que yo quiero es reprocharle al autor un determinado producto de su comportamiento. Por eso, acción y resultado son, digamos, componentes indispensables de esta relación que vamos a estudiar. Ahora bien, desde el punto de vista de cuáles son las condiciones de imputación y haciendo uso, en este caso, de la doctrina del autor Gilch, es evidente que yo solo puedo imputar la conducta cuando ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado. ¿Verdad? Porque cuando las conductas producen riesgos que son jurídicamente aprobados, obviamente, la imputación penal no puede, digamos, predicar de aquella conducta la generación de un determinado tipo de anticuridicidad, una determinada lesión a un bien jurídico. No lo podemos hacer, porque el riesgo estaría ahí dentro de un marco de lo probado. Pero ya aquí está llegando a nosotros un concepto nuevo, un concepto que no habíamos percibido en el par lógico imputación-resultado, en el par lógico acción-resultado, que es precisamente el criterio del riesgo. El criterio del riesgo es hoy en día un elemento muy importante de análisis. Por supuesto, flota ahí la idea de peligro, pero voy a concretarme ahorita al tema del riesgo. El riesgo es, en las teorías funcionalistas que tratan de explicar la acción en un contexto social, señalan, digamos, que ya el devenir, la vida cotidiana de los seres humanos es por sí mismos riesgosa. Conducir un vehículo, sobre todo en las condiciones de conducción en el invierno de nuestros países, especialmente de este país nuestro, tan lluvioso, pues obviamente es una acción muy riesgosa, es peligrosa. Podemos impactar otro vehículo, podemos causarle lesiones a alguien si conducimos de manera imprudente. Entonces, claramente, conducir es una actividad riesgosa, pero si se realiza dentro del marco de las normas del tránsito, pues ese riesgo se reduce a un nivel de aprobación jurídica. ¿Y por qué se tiene que aprobar? Porque, bueno, es una conducta riesgosa que necesariamente tiene que producirse para que la vida social fluya y se desagoye, ¿verdad? Hasta que no cambie, digamos, la posibilidad de trasladarnos a través de un vehículo y exista algún otro medio de teletransportación, no sé cuál otro podríamos imaginar para el futuro. Tendremos que depender del vehículo y lo que se observa a corto plazo es probablemente la utilización de vehículos inteligentes, ¿verdad? Que nos trasladarán de un lugar al otro sin que hay intervención humana por sistemas automáticos, de inteligencia artificial, de sistemas informáticos que gracias a las famosas tecnologías 5G van a permitirle a los ciudadanos operar en un contexto probablemente automático. Pero mientras eso no suceda, bueno, el ser humano toma decisiones en el tráfico rodado, aumenta, disminuye la velocidad, frena, observa las señales de tránsito, se acoge a determinadas y prudentes maniobras frente a hechos introspectivos que puedan suceder, que un transeúnte se avalance sobre la carretera, que exista algún obstáculo en la calle y tenga que evitarlo o lo siempre frecuente en nuestro país, ¿verdad? Un hoyo gigantesco en la calle que le provoque al ciudadano tener que hacer una maniobra riesgosa en infringir las reglas de tránsito, trasladarse a otro espacio donde conduce otro conductor y interrumpir su tráfico. Bueno, esas cosas pueden suceder. Entonces, efectivamente estamos frente a una actividad riesgosa. La medicina y el acto de curar, el acto médico, es una actividad muy, muy riesgosa que aceptamos porque también está de por medio de nuestra vida. El inocularnos con vacunas frente a una pandemia es una actividad también que involucra sus riesgos, controlados, por supuesto, sobre la base de una prueba de los elementos preventivos de las enfermedades que esas vacunas tienen para tratar de reducir el riesgo de que inocularme con una vacuna me genere un riesgo vital. Entonces, efectivamente, la vida humana en esencia acarrea riesgo, produce riesgo y vivimos con él. Entonces, la única manera de convivir con ese riesgo es que esté dentro del marco de lo jurídicamente aprobado, que sea dentro del marco de lo que las normas de la lex artis, de la lex específica que ordena un determinado oficio u arte entre en discusión para ser aplicada a un determinado comportamiento. Bien, dichas así las cosas, pues tendríamos que ver entonces que yo solamente puedo imputar entonces la producción de resultado cuando se ha producido un riesgo jurídicamente desaprobado. Elemento muy importante. Es muy importante observar en un caso específico, entonces, ¿qué produce ese resultado? ¿Por qué? Porque la primera pregunta a la cual la imputación objetiva tiene que responder es si ese resultado se puede predicar de la conducta que desató la causalidad que finalmente terminó por provocar ese resultado. Si estamos hablando de una colisión de vehículos, ver si esa colisión de vehículos fue la que generó el resultado que finalmente estamos lamentando, las lesiones o la muerte de alguien. O si fue que la víctima sobrevivió a esa colisión y entonces es trasladada en una ambulancia y esa ambulancia tiene un accidente y luego del accidente de las personas que sufren lesiones en ese accidente, en este segundo accidente, son llevadas a un hospital y ahí son tratadas médicamente lesionando la lexartis médica y las personas mueren a resultas de un tratamiento mal dirigido, un medicamento mal aplicado, etc. Entonces, es siempre muy importante observar las causalidades que entran en discusión a la hora de la producción del resultado y de ver si esas causalidades abarcan riesgos jurídicamente desaprobados. Y por supuesto, todo esto interesa al jurista, interesa al juez, interesa a las partes que debaten en un proceso porque necesitamos saber si estamos hablando precisamente de una relación lógica desde la acción del sujeto, la causalidad que escogió y la producción de ese resultado. Y en los delitos culposos ver si efectivamente el comportamiento imprudente fue el factor que desató la causalidad que finalmente produjo el resultado. Porque si bien es cierto la imputación imprudente o el análisis de tipicidad de los delitos imprudentes puede parecer solo en apariencia un análisis puramente objetivo, entran igual que en los delitos dolosos, aspectos objetivos. Los que ya había anticipado hace unos minutos el tema de la previsibilidad y de la evitabilidad. Entonces, desde este punto de vista, la imputación objetiva trata, en la medida de lo posible, de resolver condiciones que sean específicamente objetivas, ¿verdad? Por supuesto, entonces, buena parte de esos criterios tienen que ver con la causalidad. Entonces, la doctrina, por supuesto, aquí hay autores de autores, el río de libros que discuten estos temas es casi inabarcable, pero podríamos decir que hay un criterio más o menos estable, ¿verdad? Una coincidencia bastante estadísticamente demostrable entre los autores que discuten sobre la imputación objetiva. Primero, que la relación de causalidad natural, física, entre acción y resultado, se analiza principalmente por la teoría de la equivalencia y las condiciones. Entonces, la teoría de la equivalencia y las condiciones es la que dice que, en igualdad, las condiciones que contribuyen a la producción de un resultado deben de ser consideradas de manera igual para la valoración de la producción de ese resultado. Por eso se llama equivalencia de las condiciones. Las condiciones que producen el resultado, en la medida en que han producido o se sospeche que producen ese resultado, deben ser consideradas de manera igual. Obviamente, una teoría así, una teoría de la causalidad, pues lleva probablemente a algunos casos excesivos, ¿verdad? Porque si nos ponemos a pensar en todas las condiciones que de manera condicional funcionan para la producción de resultado, podríamos imaginarnos una gran cantidad. Los autores llevan al absurdo diciendo que la teoría de la equivalencia y las condiciones nos llevan a Adán y Eva, si Adán y Eva no hubieran decidido comer del árbol de la vida y comer su manzana, pues probablemente todas estas discusiones nuestras serían este maculaturio. La segunda, el segundo requisito importante, que la creación a través de la conducta sea de un riesgo no permitido, ¿verdad? Que lo que yo estoy produciendo con mi conducta sea un riesgo no permitido. Ya nos referimos a qué se refiere a ese segundo requisito. Y el tercero, que el resultado que se produce, en este caso la muerte, en este caso los efectos sobre los bienes jurídicos de alguien, sea la realización del riesgo que ya estaba de alguna manera producido por la acción de acuerdo con el fin de protección de la norma. Este último aspecto es un poco más complejo, ¿verdad? Porque yo podría reducir ese tercer requisito a decir, yo lo que necesito es mirar si esa acción que generó ese resultado ya en su producción y en la creación del riesgo que generó se puede traducir en la producción del resultado que estoy analizando. Con eso cumpliría perfectamente ese inciso 3, ese requisito 3, perdón, de la imputación. Pero aquí se introduce por parte de la doctrina, principalmente Roxin, sobre todo Jim Bernardo Ordey, un autor español que desarrolla muy bien el tema de los fines de protección de la norma, señala un aspecto a analizar muy importante. Cuando yo estoy analizando con respecto al tipo penal, los deberes que me corresponden a mí como ciudadano con respecto a ese otro ciudadano que ha sufrido una lesión, me indican cuáles son específicamente los deberes normativos que yo debo de cumplir, ¿verdad? Y esos deberes normativos están cubiertos por una específica norma. Por ejemplo, en los delitos de tráfico rodado, pues obviamente entran en consideración primeramente los deberes que la ley de tránsito por vías terrestres establece. Si estoy hablando de la actividad médica, pues ahí entran muchos elementos, ¿verdad? Pero muy especialmente aquellos que indican las indicaciones médicas en relación con determinados tratamientos, sobre todo de tratamientos riesgosos, quirúrgicos, por ejemplo. Sobre todo en campos donde la intervención quirúrgica está dentro de un ámbito estadístico de posible éxito, ¿verdad? Porque no se habla de un 100% de posibilidades, sino una reducción, digamos, de posibles y específicos resultados que quedan marcados estadísticamente por la realización dentro de la Lex Artis de esos específicos actos médicos. Entonces, observando estos requisitos, el tema de la afirmación de la causalidad física por vía de la equivalencia de las condiciones, ya lleva de consigo, digamos, una primera obligación para la teoría de la imputación objetiva, que es el de utilizar complementos, utilizar mecanismos, utilizar correctivos que reduzcan los excesos a los que la teoría de la equivalencia de las condiciones nos podría llevar. Porque la teoría de la equivalencia de las condiciones podría llevarnos efectivamente a analizar posibles condiciones que aunque han contribuido a la producción del resultado, esas condiciones no deberían de ser sujeto del análisis, digamos, probablemente del análisis procesal sí, pero no del análisis para decidir una específica imputación. Bien, como requisito adicional, por si estos tres no fueran pocos, ¿verdad? Hay dos preguntas que debemos de hacernos cuando estamos valorando si se ha producido o no un determinado resultado antijurídico, ¿verdad? Y es que debemos de preguntar si se ha producido la creación de un riesgo no permitido y allí pues hay varios criterios de imputación que vamos a ver. Y lo segundo es preguntarnos si la realización del riesgo producido por la acción se verifica en el resultado. Dos preguntas muy importantes, ¿verdad? Aunque suenan muy extrañas, ¿verdad? Son preguntas que están relacionadas para todos los tipos de causalidad. Tanto de la causalidad directa, entre acción y resultado, causalidades sucesivas, el resultado no se produce por lo que yo originalmente hice, sino por otras causalidades que sucesivamente se producen después o por causalidades que sustituyen alguna anterior que yo había puesto o causalidades que podrían ser analizadas alternativamente y una de ellas puede tener mayores posibilidades de generación del resultado. Ya vamos a ver esos casos, ¿no? No se inquieten porque hoy o ahora en este preciso momento del análisis resultan extrañas. Es porque son precisamente también condiciones importantes para valorar. Y es porque esas preguntas son esenciales para determinar también si el delito quedó en alguna fase del intercriminis, principalmente entre la consumación y la tentación. De acuerdo a la legislación de nuestro país, el artículo 24 obliga a analizar si los actos de ejecución que ya han sido emprendidos, los actos ya exteriorizados de ejecución de la acción, efectivamente conducen objetivamente a la producción del resultado y este no se produce por condiciones que son ajenas al autor del hecho. Porque si son propias del autor, pues habría que analizar, digamos, los casos de tentativa inacabada, de tentativa interrumpida, los casos, por supuesto, del delito frustrado y, por supuesto, la tentativa. Pero en los casos en donde eso no son las cuestiones, es necesario saber si el delito se consumó o quedó tentado. Esto, esto tiene que ver precisamente porque la valoración, la valoración de esos, de esos aspectos de tentativa y de consumación tienen que ver precisamente con el aumento del riesgo permitido. ¿Verdad? Este, los casos del riesgo permitido, pues exceden, digamos, en el marco de lo analizado jurídicamente, los límites establecidos por la norma y, claro, en la medida en que esas causalidades ya estaban previstas en los actos ejecutivos desplegados, pues obviamente estaríamos en presencia de una tentativa. Más allá del análisis al que el artículo 24 nos lleva en Costa Rica a valorar si esa tentativa fue suficiente. Bien. Ahora, la jurisprudencia costarricense tiene diversas propuestas para nosotros, para el análisis. Voy a comenzar con una sentencia del Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de la Juel en la ciudad de San Ramón de las 13 horas 30 minutos del 4 de octubre de 2012. ya hace ya hace varios años época prepandémica. En esta sentencia el Tribunal de Apelación de Sentencia de San Ramón nos dice de manera muy interesante que los requisitos para establecer un nexo de causalidad entre dos riesgos que fueron asumidos de manera paralela conforme a la normativa de tránsito deben de ser valorados conforme a la producción del resultado. Vean ustedes que interesante es analizar el primer requisito de la imputación objetiva indicando si este si esas dos condiciones paralelas que son dos deberes infringidos con respecto a la ley de tránsito podrían llevar a una duda en cuanto a la aplicación de la ley sustantiva. Recordemos que el Tribunal de Apelación de Sentencia de Alajuela pues analiza las apelaciones de la sentencia entonces obviamente un litigante le planteó como subyúdice a nuestros colegas de San Ramón que el análisis de lesiones y de muerte de dos motociclistas que tuvo lugar en en la zona de Alajuela de San Ramón que son arrollados por un vehículo que conduce una persona bajo los efectos del alcohol fue generado precisamente por ese deber infringido de haber conducido bajo los efectos del alcohol tan solo porque ese fue el deber que se infringió Costa Rica tiene para estos efectos pues como ustedes saben la conducción temeraria la conducción temeraria es un delito de peligro no necesariamente tengo que producir la muerte o las lesiones de algo o los daños de un vehículo por andar bajo los efectos de las bebidas alcohólicas aquí lo que necesitamos es saber si la muerte de los motociclistas y las lesiones que otro recibió fuera un producto de la condición eficiente la causalidad natural dirían los autores de la imputación objetiva a la acción que verificó ese conductor bien los dos motociclistas conducían en una calle muy oscura perdón sin un casco correspondiente de seguridad y conducían sin el chaleco reflectivo no se les podía digamos no se les podía ver porque la luz del vehículo no chocaba contra un este chaleco reflectante ¿verdad? y tampoco los conductores de la motocicleta tenían luz ¿verdad? para poder ser vistos entonces en esas circunstancias se produce desgraciadamente la muerte y las lesiones gravísimas de uno de esos motociclistas el defensor del conductor del vehículo sostuvo ante el tribunal de apelaciones que podría haber una duda sobre cuál fue el riesgo que incrementó este el riesgo permitido y que fue la causa eficiente la producción del resultado con buena razón como lo hemos sostenido por lo menos hasta el momento en nuestra charla el estudio de este punto es esencial para resolver el caso que estamos hablando ¿verdad? la sola ingesta del alcohol no es por sí misma la causa eficiente la muerte de los de los motociclistas y de las lesiones del otro motociclista no es la causa eficiente como tampoco lo es que los que los motociclistas no tuvieran el chaleco reflectante y el casco es importante agregar aquí el detalle de que la autopsia del motociclista que murió reflejó una serie de laceraciones craneales y lesiones este este de tejido cerebral producto precisamente del impacto del motociclista contra la calle que probablemente no hubieran sido tan graves si él hubiera tenido un casco de seguridad ¿verdad? no lo tenía y pues obviamente muchas de esas laceraciones y esas lesiones internas que sufrió este le provocaron finalmente la muerte ¿verdad? entonces el defensor utilizó ese ese detalle para decir ojo no se no fue la ingesta alcohólica ¿verdad? el factor esencial pudo haber sido también lo de la falta del casco y lo del chaleco reflectante hasta ahí el caso del tribunal me sirve muy bien para ejemplificar el problema de los tres criterios de la imputación objetiva si ustedes me han seguido hasta el momento cosa que espero sinceramente probablemente ya se habrán planteado ustedes mismos esa discusión entonces ¿cuál deber es el relevante para considerar aquí a la hora de esta de este análisis jurídico? el tribunal de San Ramón afinca el análisis de esta cuestión en que el conductor del automotor además ¿verdad? de conducir bajo la ingesta alcohólica ya está infringiendo un deber de la ley de tránsito que no fue la causa eficiente del resultado él invadió el el carril por el cual los motociclistas circulaban ¿verdad? un día en la noche probablemente con muy mala luz y se los topó de frente y los los golpeó con su vehículo ¿verdad? a una velocidad probablemente importante entonces ahí sí ojo siempre desde la causalidad física hay varias condiciones el no uso del chaleco reflectante el no uso de casco por supuesto la ingesta alcohólica y por supuesto la invasión del carril entonces el TAS de San Ramón el Tribunal de Operación de Sentencia Penal de San Ramón dice ojo ninguno de los dos realmente es la causa eficiente la causa eficiente es la invasión del carril utilizan ahí la doctrina de paz de la cuesta Aguado excelente autora española de don Marco Terrañi un distinguido jurista argentino ¿verdad? y con citas de estos autores el TAS dice en los casos de imputación objetiva debemos de considerar las infracciones a la norma de cuidado que por sí mismas no sean causa eficiente del resultado y ya excluyen ahí digamos otras causalidades otras condiciones de producción del resultado ¿verdad? porque dicen bueno sí hay un aumento del riesgo si yo conduzco bajo la ingesta de bebidas alcohólicas y enervantes si hay un aumento del riesgo si no ando casco y chaleco reflectante si conduzco una motocicleta claro pero la causa eficiente del resultado va más allá del ámbito de la función de protección de la norma ¿verdad? porque obviamente hay normas de tránsito que se refieren específicamente a la no invasión del carril ¿verdad? que esa es de acuerdo al requisito que veíamos número 3 que el resultado jurídicamente desaprobado que estamos analizando sea producto precisamente de esa condición causal eficiente que estamos analizando muy bien es cierto que hubo un descuido una acción que generó un riesgo jurídicamente desaprobado pero el resultado se da precisamente por otra condición que es la invasión utilizando en este caso la misma nomenclatura de Marco Terráneo dicen falta el ligamento falta la conexión falta el nexo que es el que fundamenta la imputación y ese nexo es precisamente el poder establecer si esas otras infracciones a la ley de tránsito son tan relevantes como la invasión del partido obviamente el TASP se decidió por no acoger el criterio del señor defensor que pretendía digamos probablemente por la forma en que estipuló su recurso por violación a las reglas de la sana crítica que no se sabía cuál era la causa eficiente si se sabía realmente fue la invasión del carril y esa fue la solución que finalmente dio el tribunal de San Ramón tenemos también un interesante caso del extinto inefable tribunal de casación penal en su resolución 531 del año 2005 que se dio a las 11 horas del 9 de junio del año 2005 en ese caso el extinto tribunal de casación se pronunció sobre un problema que es y sigue siendo hoy un tema muy apasionante de la discusión penal que es el de la autopuesta en peligro y si este criterio de la teoría de la imputación objetiva tiene aplicación en Costa Rica la el planteamiento que hizo el defensor es pedirle al tribunal de casación que tenía competencias en aquel momento para analizar también sentencias de juicio dice el tribunal de juicio el tribunal de mérito este no valoró mi argumento decía el defensor de que en el caso concreto había un consentimiento del derecho al bien o artículo 26 del código federal un consentimiento del derecho al bien porque el caso es así dos personas muchachos jóvenes estaban enfiestados el que andaba un vehículo no tenía licencia de conducir ya tenía fiesta desde las 10 de la noche había llegado a las 3 de la mañana como suelen estilarse en este tipo de fiestas peregrinas van de un bar al otro ya habían estado en uno iban hacia otro y querían ir a un tercero cuarto más para terminar la fiesta que aparentemente hubiera quedado tentada la fiesta si no hubieran visitado esos otros dos lugares los amigos que estaban en la fiesta pues le tratan de quitar las llaves al conductor y le dicen no manejes estás muy tomado puedes tener un accidente el amigo que andaba con él le dice si de verdad manejar así es muy peligroso no lo hagas pero finalmente ese amigo que lo ve borracho lo ve sin capacidad para manejar lo ve muy afectado en sus habilidades conductoras y decide acompañarlo en un acto desde el tribunal de casación en el 2005 como un acto de solidaridad y decide acompañar al conductor este al siguiente la siguiente parada de la fiesta a la cual no llega porque este choca con unos arbustos en aparente alta velocidad el vehículo destruye dos de esos arbustos se vuelca y el acompañante el solidario termina con unas lesiones muy muy importantes en su cuerpo ¿verdad? interesantemente entonces el abogado defensor dice que el tribunal tiene que analizar que hubo un consentimiento del derecho al vientre es decir que el amigo solidario que decidió acompañar al conductor bajo los efectos del alcohol lo hizo conscientemente o sea él consintió expresó consentimiento a ese conductor para que pusiera en peligro su vida ¿verdad? teniendo entonces que aceptar las consecuencias que sufrió en su propio cuerpo ya vamos a entrar a esa temática en específico ¿verdad? porque una sentencia reciente del tribunal de apelación de sentencia del segundo circuito judicial de San José hace suya la tesis de que en Costa Rica es inaplicable la autopuesta en peligro diciendo que en Costa Rica no son consentibles digamos la autopuesta en peligro sobre la vida y la integridad corporal pero entiendo que ese fallo de nuestro tribunal de apelación de sentencia de Goicochea tiene como antecedente y por supuesto como crítica a este fallo del tribunal de casación penal ya voy a ir sobre esta nueva sentencia del dos mil veintiuno pero si es importante que tengamos como punto de partida esta sentencia porque aunque nuestro tribunal se murió desapareció y este solo lo recordamos los que de manera gozosa lo integramos en algún momento y siempre nos dolió mucho convertirnos después en otra cosa que terminó haciendo lo mismo pero un poquito más habrá ocasión para contarles toda esa historia lamentable de las patologías de la casación de la apelación y todo de lo que hay que hablar mucho pero no es el tema de hoy el tribunal de casación penal intentó fundar no solo la teoría de la imputación objetiva sino también la autopuesta en peligro en el mismo fallo los que tengan interés consultenlo 531 del 2005 tribunal de casación penal de San José señala clarísimamente entonces que se decanta porque la autopuesta en peligro no deriva o no deriva del consentimiento del derecho a bien y este que su razón de ser su razón de ser tiene que ver precisamente contra todo lo que hubiéramos podido esperar se deriva de un criterio de reducción de los efectos de la causalidad natural de la teoría de la equivalencia y las condiciones que se llama el criterio de autopuesta de peligro con cita de Roxin de Basigalupo de Terrañi de Yesid Reyes y otros Jim Bernardo Ordey también y sientan de las bases en un fallo muy confuso hay que reconocerlo muy confuso tratan de sentar las bases del análisis de lo que sería lo que después sería digamos la aplicación de la imputación objetiva en Costa Rica por eso ese fallo es muy importante para el estudio que estamos haciendo hoy de la capacidad de vendimiento de la imputación objetiva de acuerdo a este fallo de 2005 el tribunal de casación nos estaría diciendo a los analistas aplicadores este profesores defensores fiscales jueces nos estaría diciendo que la teoría de la imputación objetiva entra por la puerta grande es aplicable en cualquier caso y que este claramente en materia de delitos culposos es reina digamos la teoría de la imputación objetiva pero muy al margen de que uno comparta o no los criterios los argumentos que desarrollan los colegas jueces en ese fallo es evidente que el pronunciamiento tan favorable a la teoría de la autopuesta en peligro la deja exclusivamente como una de las posibilidades de reducción de los casos de causalidad natural de los excesos que nos lleva a la teoría de la equivalencia de las condiciones es claro que por ser un fallo digamos fundamental o vamos a decir fundacional de la aplicación de la teoría de la imputación objetiva no pudo resolver todos los problemas y probablemente se le pasaron cosas que eran importantes cuando uno trata de hacer un fallo fundacional a veces no puede imaginar digamos lo que la casuística va a traer incluso como jurista uno trata de imaginarse todas las lo que llaman en otros idiomas constelaciones de casos y siempre va a haber algunas constelaciones que no entran dentro de nuestra imaginación pero en este caso del 2005 los jueces se quedaron específicamente en el tema de la autopuesta en peligro y si era posible excluir del ámbito de protección de la norma aquellos casos en donde el propio sujeto tercero la víctima puede ponerse ella misma en una situación de desprotección jurídica porque consiente la situación de peligro que conoce y a pesar de conocerla y de saber que existe participa en la realización del hecho este es el ese es el ese es el punto de hecho hay hay un fallo previo del tribunal de casación al cual hace alusión esta sentencia en donde se establecen los requisitos para la autopuesta en peligro el primer requisito es que es necesario para que haya autopuesta en peligro que la víctima conozca el riesgo en que se pone a la hora de expresar su consentimiento en el caso bajo examen el tribunal de casación encuentra que el amigo solidario conoce la situación de peligro conoce que la víctima que el conductor del vehículo está con condiciones reducidas o absolutamente inexistentes para poder conducir un vehículo automotor sabe de su condición de debilidad porque lo ha acompañado durante todas esas festividades y sabe efectivamente que esa estabilidad puede ser factor importante para un accidente segundo requisito la lesión debe ser consecuencia de ese riesgo asumido de las lesiones que sufrió este ciudadano esta víctima este muchacho joven son producto precisamente del riesgo que asumió iba a acompañar en un vehículo automotor a un conductor bajo los efectos de bebidas alcohol y el tercer requisito verdad que efectivamente que quien es puesto en peligro debe ser entonces igualmente responsable de acontecer de lo que de lo que finalmente le pasa bien yo vamos a ver si llevamos a sus últimas consecuencias este fallo del tribunal de casación casi diríamos que la autopuesta en peligro deja en desprotección jurídica a las personas que ponen en peligro su vida y su integridad corporal a sabiendas del riesgo en el que está en esta sentencia a la que estoy haciendo referencia una sentencia en donde se pronuncian importantes juezas de nuestro tribunal de apelación de sentencia penal del segundo circuito judicial de San José se pronuncian en contra de esa desprotección y tienen razón tienen razón a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos jurídicos en Costa Rica digamos no son bienes jurídicos disponibles ni la vida ni la integridad corporal entonces yo no podría mediante el consentimiento del derecho habiente concederle a otro ciudadano que se estatuya en protector de mis bienes jurídicos y los lesione por más que yo se los pueda dar mediante una especie de consentimiento expreso como ocurre en el caso de las operaciones médicas de las intervenciones quirúrgicas de los actos médicos por supuesto que yo puedo dar mi consentimiento conociendo los riesgos que se expresen el derecho de información al paciente en explicarle digamos los posibles riesgos que sucedan y a sabiendas de que esos riesgos pueden producirse en mí porque estadísticamente esa intervención las involucra en realidad yo le estoy dando al médico una autorización para que realice siempre en salvamento de mi vida y de mejorar alguna condición de mi integridad corporal esa intervención quirúrgica obviamente que yo no estoy dándole una carta blanca sino dentro del marco de lo que el acto médico involucra y lo que el derecho de información me ha promovido que yo conozca de ese acto médico yo no soy médico por eso yo acudo a un profesional este médico para que este me opere o me intervenga de alguna manera este realísimo acto médico sobre mí porque bueno eso va a ser la diferencia entre tener calidad de vida o no tenerla de vivir o no vivir o de probablemente tener mejores condiciones de vida que las que tengo entonces en ese caso el consentimiento del derecho al viento se expresa en ese consentimiento informado del acto médico no me refiero a ese me refiero digamos a los casos genéricos donde no se da un consentimiento informado simplemente dan por sentado que yo conozco el riesgo y me pongo un miedo en esos casos específicos no están abarcados por el consentimiento del derecho al viento en la doctrina nacional se pronuncia con casos muy interesantes sobre todo tomados de la doctrina y jurisprudencia alemanas en nuestro querido Francisco Castillo verdad es un libro que sigue siendo de lectura gozosa para todos los que hacemos derecho penal pero en esencia digamos la pregunta es si están disponibles esos bienes jurídicos y aunque ya la doctrina del consentimiento del derecho al viento descarta la posibilidad de una disponibilidad de los bienes jurídicos como disponibles o indisponibles una clasificación ya venida a menos en la doctrina si es evidente que el ciudadano no puede autoponerse en esas condiciones eso es muy diferente a decir y aquí quiero hacer la diferencia en que en los comportamientos imprudentes en los comportamientos culposos yo sí tengo que revisar cuál fue el comportamiento de la víctima porque factor o causa eficiente de la producción de resultados pueden ser las propias infracciones al deber que cumpla y que realice el comportamiento descuidado del peatón del transeúnte o de la persona que intervenga digamos en la generación de un resultado ahí sí que es importante porque la previsibilidad y la evitabilidad como elementos subjetivos no elementos objetivos sino como elementos subjetivos del tipo culposo me llevan a tratar de determinar si la persona que actúa le era previsible y evitable esa intervención del sujeto porque entonces ahí sí hay elementos de una causalidad eficiente que vale la pena tomar en cuenta para determinar si es la infracción al deber de cuidado que expresó la conducta del sujeto o fue la infracción al deber de cuidado eficiente también como condición de producción del resultado las que provienen de la propia víctima eso es muy diferente a lo que el tribunal de casación en el 2005 dijo yo quiero hacer esa diferenciación porque en efecto nos puede llevar a a una discusión baladí intrascendente en este momento donde ya hay otra evolución de la jurisprudencia como lo vamos a ver veamos ahora un fallo de la sala tercera de casación penal de las nueve horas treinta y cuatro minutos del veintiocho de septiembre del año dos mil doce en este caso la sala entra a conocer un recurso de casación en donde se plantea un motivo por violación a las reglas de la sala crítica y por preterición de prueba en este caso el recurrente le dice a la sala que el error que cometió el tribunal de sentencia el tribunal de mérito que emitió la sentencia en su caso fue un caso en donde es un caso muy triste hay un camión pesado probablemente una vagoneta que se estaciona en la acera en una en una ciudad bastante transitada el camión se se parquea muy cerca de la acera o dentro de la acera mejor dicho y frente al camión frente al camión hay una motocicleta que está detenida no tiene no tiene conductor está detenida y hay una muchacha muchacha joven hablando con su celular que le ha prestado su madre en esquina al frente del camión y sale alguien del negocio donde se encuentra que se encuentra detrás de la muchacha que está hablando por el celular activa la motocicleta de manera cinta expectiva sin que nadie este lo pueda prever pierde el control de la moto golpea a la niña a la muchacha a resulta del golpe la muchacha sale despedida y el camión pesado que había iniciado de nuevo su camino sobre la la calzada sobre la carretera sobre la calle ya había pasado digamos la cabina del conductor es decir ya la el conductor no vio directamente a la muchacha y a la moto sino que ya el conductor iba había trascendido digamos ese ese horizonte de 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 su perspectiva vehicular la moto golpea a la muchacha la la impulsa de manera violenta contra las piñas traseras del vehículo pesado y el vehículo atropella y mata a la muchacha ¿verdad? con una descripción de autopsia muy lamentable muy lamentable que por efectos de que no es importante para el caso me voy a ahorrar son muy lamentables el tribunal dice el recurrente no se pronunció sobre si la infracción al deber de cuidado que produjo este asunto fue el que el conductor del camión pesado estuviera parqueado metido dentro de la acera metido dentro de la acera contigua donde estaba la muchacha y dice el defensor esa debió haber sido la consideración del tribunal de que el deber de cuidado que fue infringido fue por parte del conductor del camión pesado que no debió nunca estacionarse en la acera entonces volvamos a las preguntas fundamentales de la este importación objetiva primero cuál es el riesgo jurídicamente desaprobado que se genera en el resultado es el parquear el camión en esa en esas condiciones en una calle relativamente transitada que si es una infracción de tránsito como también es una infracción de tránsito este activar la la motocicleta dentro de la acera sin el cuidado de que no de que hay que hacerlo sin que golpee a un transeúnte o una persona que se encuentre en la acera entonces es evidente que este planteamiento que hace el defensor tiene una debilidad frente a las propias este preguntas fundamentales de la imputación objetiva la sala de casación este transcribe digamos los argumentos los argumentos del recurrente pero ella prefiere decantarse aquí cita digamos diversos textos de don Enrique Basigalupo cita a Carjans Goesel en sus dos estudios sobre el anterior del delito cita también a don Marco Terrañi que es un autor muy frecuentado por nuestra jurisprudencia de casación y de apelación e incluso hace referencia a un fallo anterior el 273 98 de las 10 y 55 horas del 13 de marzo del año 98 y la sala considera que la absolutoria para el conductor del camión es correcta ¿por qué? primero porque no es porque estuviera aparcado de manera incorrecta en acera lo que genera la producción del resultado él igual avanzó sobre la calle de manera despaciosa de manera cuidadosa y la menor ya él no la podía ver ya la la cabina donde venía el conductor del camión pesado ya había pasado por donde estaba el horizonte de observación de la muchacha la muchacha fue expelida por el golpe que recibió de la moto y eso fue lo que probablemente le produjo la muerte estoy seguro obviamente el atropello por un camión pesado que pasó sobre la cabeza de la de la muchacha entonces es claro que entonces la activación de la motocicleta en esas condiciones fue la causa eficiente del resultado de tal manera que sí resulta muy importante desde las hipótesis que estamos viendo que que si era previsible ¿verdad? y y desde el observador que analiza este caso tan lamentable después que hay efectivamente una causa eficiente del resultado que no es el comportamiento descuidado del camionero que pone su vehículo en la acera la sala entra con cita de Jacobs y de Roxin ¿verdad? los dos funcionalistas ortodoxos y relativos que tenemos y propone que para el caso de delitos de falta del deber de cuidado el riesgo relevante para el derecho penal es el riesgo que incrementa digamos el peligro para la vida social aquí la sala hace digamos un acota digamos algo de lo que habíamos visto en el 2005 del tribunal de casación y entra el análisis de la dinámica de los de los accidentes en este caso la dinámica se genera precisamente por una intervención de un factor que no estaba dentro del marco de previsibilidad y de evitabilidad del camionero consecuentemente entonces la prueba aludida y que valora el tribunal de mérito es analizada correctamente y conforme con las reglas de la física de la psicología y de las por supuesto de las reglas de la conducción de vehículos ¿verdad? porque efectivamente ya para ese momento era imposible a cualquier persona este haber evitado digamos esa esa la producción de ese resultado bien es muy importante este recalcar que tanto en el fallo del tribunal de casación como en el fallo de la sala se habla del principio de confianza ¿verdad? yo este ya llevo una hora conversando me habían puesto como límite 45 minutos pero si quisiera hacer algunas acotaciones que son importantes de estos dos fallos primero que el del del 2005 del tribunal de casación pretendió fundar toda la base de aplicación de la imputación objetiva y este fallo del 2012 de nuestra sala de casación pues pretende de alguna manera este reducir los ámbitos de cobertura que serían dables digamos dentro de la capacidad de rendimiento de la teoría de la imputación objetiva otro fallo anterior al del 2012 que es el 850 2008 de también de nuestra sala de casación penal la sala tercera tenemos un caso diferente es un caso digamos donde lo que se plantea un ofendido cruza una calle atraviesa una calle costarricense y se supone que lo hace bajo las consideraciones del principio de confianza el principio de confianza es aquel principio que sostiene que todo ciudadano tiene digamos la expectativa o la expectativa de que los demás ciudadanos se comportarán conforme a las exigencias de sus roles y de las imputaciones normativas que le sean achacables ¿verdad? entonces el sujeto el 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 transeúnte se supone transcurre por la calle teniendo confianza ¿verdad? de que el imputado que conducía a un vehículo este se detendría uno lo hace y lo atropella ¿verdad? y producto de ese atropello pues el ofendido muere donde entonces vean ustedes que importante se supone que el que el transeúnte pasa con principio de confianza probablemente lo hace en condiciones que para él hubiera sido esperable que cualquier conductor hubiera frenado hubiera tomado previsiones para no atropellarlo se hubiera desviado ¿verdad? y entonces la relación de causalidad es más directa ¿verdad? tenemos un atropello y muere el muchacho se ve que cruzó la calle y lo hizo tratando de ver en ambos lugares hacia los extremos de la carretera lo hizo por una zona de seguridad lo hizo tratando de estar anticipado a lo que podría ser la avenida inminente de otro vehículo entonces la sala entra en una consideración muy importante el principio de confianza cómo el principio de confianza en los delitos culposos hace la diferencia para poder determinar cuál es el deber preponderante ¿verdad? entonces obviamente aquí es necesario analizar como deber preponderante el del respeto de las reglas de tránsito en manos de un conducto y conforme a esa dinámica de los hechos la sala rechaza el criterio el criterio de la defensa considera que la actividad de conducción es riesgosa en sí misma que está regida por el principio de confianza y que entonces el ciudadano que murió en este caso a resultas del atropello pues actuó conforme a los deberes esperables de un ciudadano en otra más reciente de las 10 horas 3 minutos del 9 de agosto del año 2019 se analiza otro caso de autopuesta en peligro muy interesante porque este se opone totalmente a este el del tribunal de casación que incluso es referido y citado por la defensa en en sus alegatos la sala reconoce que sí que la jurisprudencia costarricense ya se ha decantado por la imputación objetiva y lo hace expresamente lo hace expresamente sin embargo que los casos de autopuesta en peligro son casos en donde lo que se necesita es realmente analizar si la víctima es responsable igualmente del acontecer que le genera a ella el riesgo y que si ese conocimiento de ese acontecer riesgoso le era previsible y ella pudo aceptar la sala pues en este caso ya estamos hablando cuando tiene competencia sobre las sentencias del tribunal de apelación que probablemente se inspiró en el 532 2005 la sala pues se aparta digamos de las consecuencias de ese análisis de la autopuesta en peligro no descarta la posibilidad de aplicarla como teoría de ahí que entonces es muy importante ver si efectivamente hay o no fallos contradictorios una de las vamos a decirlo de manera así o cosa de las pocas causales de ingreso a la a la mítica jurisdicción de casación actual de Costa Rica y este con con una redacción este más bien cuidadosa la sala se detiene frente a la posibilidad de analizar la autopuesta en peligro y dice no estamos en presencia de fallos contradictorios entre el tribunal de casación y la este actual configuración de los tribunales de apelación de sentencia penal además el recurrente cometió efectivamente varios errores a la hora de argumentar frente a la sala porque no describió cuáles podrían haber sido digamos las condiciones de los fallos contradictorios probablemente ayudándole hubiéramos dicho que en realidad lo que probablemente hubiera hecho contradictorios estos fallos hubiera sido el análisis específico de si la autopuesta en peligro como disponibilidad de bienes jurídicos por vía del consentimiento de la víctima estaría avalado o no por la jurisprudencia de casación un aspecto que este fallo del año 2019 no nos aclara porque simplemente la sala decidió no descender a ese análisis específico lo que sí hizo y es importante decirlo en honor a la verdad es que aparte de que no hay precedentes contradictorios la sala sí entró a decir que en estos casos sí es importante la valoración de la causalidad eficiente es importante la valoración de los extremos de causalidad física y cuáles son los criterios que en definitiva podrían reducir los excesos que la teoría de la equivalencia y las condiciones pudiera tener para este tipo de casos la sala tercera también tiene un fallo este el 702 1999 previo a todos estos donde se decanta la sala está así por una utilización muy amplia de la teoría de la imputación objetiva también desde el punto de vista de las con causas hace una combinación muy curiosa entre teoría de la imputación objetiva teoría de la causalidad eficiente y la posibilidad de que haya con causas preexistentes que expliquen la producción del resultado se trata de un muchacho que vive en condición de calle está en muy mal estado de nutrición y otro sujeto le causa heridas con un puñal en la zona del estómago dañándole el estómago el intestino este y le causa algunas otras lesiones internas muy importantes la tesis de la defensa en este caso muy interesante de mil novecientos del dos mil ocho perdón plantea lo siguiente el muchacho murió y aquí hizo uso de algo que dijo el forense en la en su declaración en el juicio dijo el muchacho murió a raíz de las condiciones sociales y culturales entonces dice el defensor esas fueron las causas pero el defensor olvida que la acción del sujeto por la forma en que lo apuñaleó iba directamente dirigida a matarlo la la producción del resultado se dio obviamente con la intervención de de del nosocomio del hospital de los médicos del tratamiento quirúrgico pero que tal eran las condiciones del muchacho sus condiciones de salud sus condiciones preexistentes ya de probablemente malnutrición de ingesta de drogas este incluso las condiciones digamos en que en que las heridas fueron ocasionadas terminaron por provocar la muerte o sea la intervención de la causalidad curativa pongámosle ese nombre del hospital no impidió la producción del resultado sino que efectivamente este fue simplemente como un capítulo más entre la acción de apuñalearlo y matarlo entonces lo que dijo la sala es precisamente eso es decir hay que distinguir en los delitos dolosos si es un caso no delito culposo sino delito doloso en donde entre acción y resultado podrían haber unas con causas que digamos para la imputación objetiva no estamos hablando con causas sino de otras condiciones equivalentes para la producción del resultado pero que no son decisivas para impedir la causación del resultado recuerden que lo dijimos al principio la pregunta sobre cuál fue si se traduce entre la acción y la producción del resultado el incremento del riesgo que produce ese resultado nos ayuda a especificar en primera instancia si el delito quedó tentado o consumado aquí estamos hablando de acuerdo a la sala en este criterio de un delito consumado de unicidio o sea no hay digamos una interrupción de la causalidad provocada por la intervención por la intervención médica bien este en este apretado análisis de nuestra jurisprudencia de casación podemos llegar a cuatro conclusiones que me parece que son importantes y que probablemente enriquezcan el análisis que ustedes buenamente puedan hacer después en primer lugar efectivamente la teoría de la imputación objetiva tiene un potencial muy grande de uso en los casos de delitos culposos esa potencialidad se refleja específicamente sobre todo cuando modernamente entre otros Hirsch y otros autores modernos que ya han introducido acotaciones de criterios de reducción de la teoría de equivalencia de las condiciones a partir de criterios subjetivos ¿verdad? traduciéndolo a nuestra doctrina básicamente de previsibilidad y evitabilidad entonces efectivamente la teoría de la imputación objetiva tiene en el ámbito de los delitos culposos una utilidad muy grande segunda conclusión en los delitos dolosos la relación entre acción y resultado puede perfectamente tener digamos causalidades intervinientes simultáneas y sustitutivas ¿verdad? pero estas serán solamente relevantes cuando interrumpan el curso causal original derivado de la causalidad que el sujeto hizo suya para la producción del resultado la pregunta sobre si esas causalidades sucesivas alternativas o simultáneas interrumpen la producción causal es cuando efectivamente la importancia de ellas podría ser podría haber sido anticipada por el autor en el dolo ¿verdad? los casos de dolo eventual entrarían aquí en discusión y por supuesto si podemos este claramente decidir en qué casos sí y en qué casos no esas causalidades sustitutivas alternativas o simultáneas contribuyen a interrumpir el curso causal caso en el cual en delito doloso estaríamos frente a una tentativa y no en no consumación tercero hemos visto de la jurisprudencia que aun cuando ha habido dos fallos fundacionales el 532 2005 del tribunal de casación ya desaparecido y en los fallos sucesivos de nuestros tribunales de apelación de sentencia de la propia sala de casación es evidente que se ha introducido el criterio del principio de confianza como un elemento trascendente para el análisis en los delitos culposos entonces hay una capacidad de rendimiento importante en todo lo que la doctrina ha venido produciendo en materia de la teoría del peligro de confianza y dejo de última la conclusión problemática es que aun el desarrollo de la teoría de la autopuesta en peligro está en discusión no hay todavía un fallo decisivo sobre el punto este del tribunal de apelación de sentencia de Goy Cochea pretende ser fundacional en el sentido de que señalan no solo de que rechazan la posibilidad del uso del autopuesta en peligro como posible forma de criterio de reducción de la teoría de la equivalencia de las condiciones sino que lo dicen basados en que en Costa Rica es imposible consentir sobre la vida y la integridad corporal esos bienes jurídicos absolutamente protegidos por el ordenamiento jurídico criterio valioso criterio importante pero que no excluye aquí voy sobre el segundo uso de la intervención de un tercero en la producción de un resultado que es el uso en los delitos culposos de la intervención de la víctima como también una causa eficiente que podría ser importante para valorar dentro de las otras condiciones en la producción de un resultado imprudente un resultado culposo un análisis de esto requeriría un tiempo mayor al que disponemos y preferiría dejar aquí la conferencia les agradezco mucho a todos y a todas la atención que les ha servido prestarme y espero sus preguntas con mucho interés muchas gracias muchas gracias doctor tenemos una pregunta de Marco Aurelio que dice saludos don Alfredo me gustaría saber su posición sobre el uso en peña quien indica que se debe tener a la imputación objetiva como elemento del tipo objetivo de todos los delitos de resultado o de mera conducta como él lo define esa teoría de Luzón Peña en realidad es representada por buena parte de la doctrina española donde notamos más que todo como una especie de consenso sobre sobre la condición de elemento indispensable de análisis de la tipicidad objetiva en todos los delitos dolosos podríamos encontrar también padre la cuesta guado Jesús María Silva Sánchez posiblemente como autores digamos que hacen una diferenciación importante de la incorporación de la importación objetiva también para los delitos culposos en nuestro margen cultural Terrañi en Argentina sobre todo en el nuevo texto sobre los delitos culposos él se decanta digamos por la aplicación de la imputación objetiva en los delitos culposos con todo eso lo que quiero decirle a nuestro querido don Marco Aurelio que efectivamente don Diego Luzón representa digamos la parte dominante de la doctrina española ahora si si tuviéramos que hacer la contrastación entre Diego Luzón y los autores alemanes pues diríamos Diego Luzón se orienta principalmente en las tesis de Roxin que él ha sido pues un buen conocedor y ha sido una persona que ha planteado íntegramente digamos la teoría roxiniana de la imputación objetiva en el ámbito castellano muchas gracias doctor las otras preguntas son sobre las resoluciones que ha mencionado en el transcurso de la conferencia por lo que se lo enviaremos al correo electrónico y agradeceríamos que pudiera contestarles por ese medio ya que son un poquito más específicas y con números y demás entonces eso sería todo sobre las preguntas del día de hoy les agradezco mucho a don Katia a don Josher a don Melissa por supuesto a don Gustavo Chan director del Instituto de Investigaciones Jurídicas por la excelente producción de este webinar de este seminario sobre teoría del delito y otros temas del derecho penal en lo personal me siento muy agradecido de haber podido participar en él quiero despedirme también a través de esta conferencia de mi condición de decano que dejo de serlo el día 14 de octubre y este un lugar en donde este con mucho gusto mucho honor este he podido este trabajar tratando de sacar adelante este a nuestra querida facultad este tipo de eventos estos webinar estos seminarios de doctrina y de discusión jurídica son de enorme importancia para ratificar el excelente momento por el cual transcurre nuestra facultad de derecho y por eso especialmente el agradecimiento a don gustavo chan que siempre tiene la bandera de desarrollo científico y de la producción de una mejor enseñanza del derecho entre los grandes planes del instituto de investigaciones como decano y como expositor en esta conferencia pues agradezco a él esta feliz iniciativa y a ustedes queridos y queridas participantes de esta actividad el interés con el que se han acercado y les prometo respuesta a sus preguntas una vez pueda tenerlas en mis manos muchas gracias y que tengan muy linda noche muchas gracias doctor tanto por su participación en el seminario como por su labor como decano en estos años muchas gracias y buenas noches y les agradecemos a todas las personas que asistieron a esta conferencia del segundo seminario virtual de derecho penal gracias nuevamente al doctor Alfredo Chirino por la valiosa exposición y los esperamos el próximo martes 12 de octubre a las 5 pm con la conferencia legítima defensa y violencia machista a cargo de la master Liliana Rivera Que tengan muy buenas noches muy buenas noches doctor buenas noches muchas gracias hasta luego